Hola, mi nombre es Carolina Palomo, soy profesora de clave y de música de cámara en el conservatorio. Siguiendo las instrucciones de crear un video para los alumnos, voy a hablar sobre la ornamentación barroca. ¿Qué es la ornamentación barroca? Bueno, son pequeñas fórmulas melódicas que se ponen en una línea melódica para que sea más expresiva. También puede ser para hacer una repetición más variada y otras veces para demostrar talento y virtuosismo. En el caso de los cantantes usaban muchas florituras y cadencias interminables y adornos para conmover a la audiencia. A grandes rasgos podemos decir que se divide en dos, la disminución y les sacrements o los ornamentos. La disminución es una técnica que viene de Italia, probablemente, que consiste en agregar notas más cortas a una estructura de notas largas. Entonces, algo así... Y la otra ornamentación, o sea, la de Sacrément o la ornamentación, son esos pequeños signos que aparecen por todos lados, a veces en la música barroca arriba, abajo, a un lado, y siempre diferente caligrafía. Entonces, es muy confuso. Esto se desarrolló en Francia en el siglo XVIII. La pieza que acabo de... que toqué antes es una pieza de Rufli. La voy a volver a tocar sin ornamentos ahora. Ahora agrego los ornamentos. Y es de esta ornamentación que quiero hablar, porque es bastante confuso. Incluso durante esa época, pues, nada estaba estandarizado. Entonces, cada quien utilizaba diferente caligrafía o le daba diferente interpretación a los símbolos, dependiendo el país, el compositor, la escuela, el periodo dentro del periodo, la tendencia. Pero, sin embargo, todos los compositores insertaban una tabla de ornamentación al principio de cada volumen de música que editaban. Entonces, tenemos tablas de Ramón, de Dufli, de Cooperán, de Juan Sebastián Bach, me parece que también hay una de Haydn. Entonces, hay que seguir estas tablas. Y hay puntos comunes en los que todos van a coincidir, como es el trino, el mordente, el grupeto, las apoyaturas. Y luego, la combinación de estos. Aquí tengo esta tabla que me parece que todos los músicos deberían de tenerla. Es un facsible de 1720, de Puño y Letra, de Juan Sebastián Bach, al principio de una de sus obras, donde dice cómo se hacen las ornamentaciones. Entonces, nos dice, muy claramente, nos pone el trino y pone esto. El mordente. El acento o port de voie o apoyatura más mordente. Etcétera. François Cooperán, en L'Art de Touche et les Clavessons, nos dice que, aunque en su primer libro de piezas para clave, en su tabla de ornamentación, él escribió los trinos con notas iguales, esos no se deben de tocar con notas iguales, que se empieza despacio y se va aumentando la velocidad imperceptiblemente hasta terminarlo. Y agrega, que no se debe olvidar, que siempre se empieza con la nota superior, un tono o medio tono arriba de la nota. Vemos la analogía con Bach y va a ser siempre así. Voy a tocar un preludio de este libro, L'Art de Touche et les Clavessons, que es un tratado sobre cómo tocar los preludios, la ornamentación. Bueno, es imprescindible. Voy a primero, sin ornamentación, y voy a tratar de explicar qué estoy haciendo. Primero tengo una base, dos notas largas, dos blancas, son Fa. Me han les he produit, dos blancas, son Fa. Me han les he munir, des helEDs. FRA. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces voy a hacer un mordente un poco más largo y más expresivo. Luego tengo la mano derecha, tengo una lacruza y que prepara una apoyatura. Esto nos provoca tensión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.